Hola, yo soy Lucas Iubelli y hoy voy a enseñar de nuestras series de rellenos. Voy a enseñar un relleno muy, muy rico, que vamos a hacer un relleno trufado de coco. Este relleno es muy, muy sencillo porque no va ni al fuego, ¿sí? Vamos a mezclar todo fuera del fuego, después llevar a la nevera y él va a tener la textura para trabajarnos. Y es un relleno muy, muy versátil que usted puede utilizar para hacer la cáscara, rellenar las cáscaras de los huevos, los bombones, los pasteles, los postres. O sea, puede utilizar para varias cosas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar derritiendo acá en un bol. Yo tengo 600 gramos de chocolate blanco, ¿sí? Vamos a llevar al microondas cerca de más o menos ahí unos, un minuto, ¿sí? Y después, si es necesario, vamos a llevar nuevamente un minuto más y después de 30 en 30 segundos, ¿sí? Si usted no tiene microondas para derritir su chocolate, su chocolate puede llevar al baño María sin problema ninguno. Después que yo derrití mi chocolate blanco, vamos a agregar 150 gramos de crema de leche. Mezclar bien y después vamos a agregar 100 gramos de leche de coco. Vamos a mezclar también y vamos a agregar 3 cucharadas de coñac. Si usted gusta de bebida de alcohol en sus recetas, utilice, puede ser coñac, puede ser ron, puede ser whisky. O sea, usted puede usar lo que quiera. Si usted no gusta, puede sacar eso de la receta, ¿sí? Y después vamos a agregar 100 gramos de coco rallado seco. Es importante que este coco rallado seco sea sin azúcar, porque ya el chocolate blanco ya es dulce. Y entonces el coco a veces, algunos tienen azúcar. Entonces es importante que el coco sea rallado seco sin azúcar, ¿sí? Para esta receta. Vamos a mezclar todos los ingredientes y llevar a la nevera por cerca de 2-3 horas. Y ahí vamos a tener nuestro relleno listo. Y como yo dije, este relleno es muy versátil. Usted puede utilizar para rellenar las cáscaras de huevos, sus pasteles, sus postres, sin problema ninguno. ¿Y te gustó esta receta? Si gustó, entonces déjame un gusto acá abajo. Déjame en los comentarios cuáles rellenos usted quiere aprender acá en nuestro canal. Y también, si usted no hace parte de mi grupo de Telegram o WhatsApp, acá en la descripción de este video, hay el enlace, usted entra por ahí y recibe gratis toda semana. Tenemos contenidos especiales para ustedes.